Ahora sí se va a venir Méndez en la luz, va a venir el tiro de esquina por parte, defensor que lo busca por arriba, lo tuvo y da Silva, lo salvó a la luz, el centro, al área, el cabezazo que no llega por parte de Mayo, termina controlando nuevamente Freitas, van por parte del equipo Violeta, el toque en corto atrás, va defensor, mete en el centro, al área sobre el segundo, palo, intenta rechazar a Edgar, y mirá lo quintero, atención, regaladísimo, defensor Santana, Santana se cruzó a tiempo que llegara, Cliquity, reitero, estaba solo, solo Santana para despejar, después no había nadie más, acá le va quedando Lucas Paul de los Santos, la va teniendo el número 24, Paul con otro, cambia de frente, van por parte del equipo Violeta en la salida, va jugando Santana, Santana nuevamente para que domine, gana Almaturra, tiene ahora Facundo Mayo, defensor con la pelota, la luz se protege, el balón cruzado para que domine Camargo, la mata de pecho Gonzalo, la busca el chino Álvaro Navarro, en el área, el centro de Camargo, va para el chino, controló, la cambió para Duarte, habilitado, el toque al medio, gol, 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 defensor Sporting en contra, defensor Sporting lo hizo, creo que en contra de Aguilar Martínez en definitiva, y defensor Sporting poco no importa, porque va a festejarse en el Olímpico, un gol que es histórico, un gol que parca la historia a través del equipo Violeta, ahora para quedarse con la Copa Uruguay en su primera edición, un equipo de defensor que se aferraba a la pelota al área, buscándolo a Lavarro, buscándolo al chino goleador, buscando que defensor Sporting, con la ilusión de sus hombres arriba, con Mayo, con Maturro, con una pelota quieta, con un centro que es lo que siempre marcan, goles importantes en las finales, como también lo marca la historia del equipo Violeta, porque defensor a lo largo de los años siempre ha sido garra y corazón y alma y vida de un color Violeta, que es el que tiene el centenario como ganador de la Copa Uruguay, defensor vino a divertirse del parque, que robó el centenario para quedarse con la primera Copa Uruguay, como fue en el 76 el primer chico a ganar un campeonato y es el primer equipo a ganar la Copa Uruguay, defensor Sporting 1, el alucero, gol heroico que le va en el título en el final del partido. Sin ninguna duda, y cuando el partido ya prácticamente expiraba y todo tenía la sensación de que se iba a definir por penales, más allá de que todavía no terminó en un partido friccionado, típico de final, donde lo decíamos durante el relato de Nico Pirri durante este partido, que seguramente un detalle, un error, pero que era un partido para un gol. Y bueno, indudablemente lo viene a concretar defensor Sporting ahora sobre la finalización del partido, cuando la luz era el que había tenido alguna posibilidad más clara que el equipo Violeta, en un partido enredado en el complemento, pero lo pudo convertir a través justamente de esta posibilidad en un escrimatch allí en el área, defensor Sporting seguramente, con la posibilidad de quedarse con esta Copa Uruguay, como lo hizo por primera vez, como lo dijo Nico Pirri, en aquel uruguayo del 76. Vamos que vamos, en Fútbol País. Fue expulsado Edgar Martínez, está ganando defensor Sporting. Lo escupió a través del partido, por eso la expulsión, pedía falta, que para mí no fue falta contra Martínez, el centro que llegó del área y bueno, termina venciendo a Silva, pero no hubo falta en el gol de defensor Sporting. Que fue el que la terminó mandando a guardar, González Edgar. Exacto, sí, sí, es en contra del gol. Muy bien, lateral por parte del equipo de la luz, la vuelta de la ida, para Edgar Martínez, que también ha tenido estas otras. Y tenía razón, las cosas como son. Y bueno, les dije, tenía el presentimiento del relator, que será lateral por parte de la luz, una que queda sobre la media luna, intenta empujar la cobra, marchado y falta. Defensor Sporting, canta, defensor, alienta a la olímpica, defensor, se aproxima el título. Las noches en las radios públicas, se hace fútbol, jugamos 120 minutos para todo el país, de lunes a viernes, desde las 20 y 30 horas, por Radio Uruguay, 1050M, los 24.7 FM y las radios públicas en todo el país, vamos que vamos, somos como vos. El árbitro dio 6 minutos, se han jugado ya 3. Muy bien, quedan 3 minutos para que Defensor Sporting definitivamente se quede con la copa, la luz que vuelve a quedarse con otro vicecampeonato, fue vicecampeón en la tabla general del ascenso, fue vicecampeón de la competencia de mantener ese resultado, vicecampeón en la copa Uruguay, defensor se queda con el primer torneo. La emoción de Nico Oliveira, la tribuna es tremendo, ¿no? Como yo era un jugador, exjugador, referente de Defensor Sporting, que nunca dejó el club, pese a ofrecimientos de las instituciones, siempre estuvo en Defensor Sporting emocionado, en la tribuna América del Centenario. Acaba a pelear el chino Navarro, responde el merengue, que la van a buscar por parte de Lucas Paul de los Santos, intenta sacarle a la luz, el pelotazo, balón que vuelve a conseguir nuevamente, el equipo le está enganchando por parte de Camargo, la pisa Camargo, Camargo lo ve habilitado Ferrari, quien va del área, va Ferrari, Ferrari, para mí la falta sobre Ferrari, el árbitro dice que no y Oscar Cruz también me dice que no. Acá el pelotazo que va para Cardoso, que queda prácticamente de nuevo jugando para Pablo Porcile, va por una situación más heroica, el equipo de la luz va por otra hazaña en el campeonato, y en el año está difícil para que eso suceda. Defensor parece ser que se va a quedar con la primer copa Uruguay, balón que van a jugarla sobre el sector izquierdo, revientan la pelota, balón que va a buscarla en ofensiva, la cobra machado, salta y cierra Defensor, por el sector izquierdo metiendo el pelotazo, balón que va para que aparezca Ferrari, va corriendo Ferrari, no llega Baldo, la roba nuevamente, la luz que va escapando por parte del Toro Viera, engancha Viera, Viera va a tocar, intenta barrer abajo Navarro y se viene Defensor, son 4 contra 4 y va Baldo, son 4 contra 4 y se viene Defensor, sigue con la pelota a Baldo, lo agarra a Baldo, le cometen falta, le cometen falta, será tiro libre, será, ah no cobró falta, a Baldo lo subieron arriba del hombre de la luz, revientan la pelota, va corriendo Cardoso que quedó con nueve, ahora Cardoso dejó la pierna, y Cuna termina cobrando la inflexión por parte de Cardoso, será balón por parte ahora sí del Violeta, que se va a quedar con la Copa. Ese jugador entró con el pie derecho, porque es un cabalero, y además porque usa cabal, entrará en la pinca de cabal, con el pie derecho llegará a grandes premios, cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Se va a terminar la primera edición de la Copa Uruguay, el Violeta Defensor Sporting, se terminará quedando con el título, Defensor Sporting, que ha tenido hace un año atrás, la posibilidad de volver al fútbol de primera, que había tocado fondo, en su historia, un Defensor Sporting, que no merecía tocar fondo, quizás por la historia del equipo Violeta, como lo tocó prácticamente hace un año, cuando jugó en el torneo de la B, con situaciones que se vivieron además, entre plantel y dirigentes, los dirigentes tomaron la aposta de decir, quiero este Defensor Sporting en un futuro, apuesto por este Defensor Sporting, y desde ahí aparecieron los Dufo, los Maturro, los Zabaldos, los Lucas Paul de los Santos, que terminaron sacando prácticamente todo lo que tenían, el Defensor Sporting, para volverlo a colocar en primera, y ahora, en un gran año, el equipo Violeta, desde la llegada de Méndez, se termina quedando, con esta primera edición de la Copa Uruguay, prácticamente, el hincha defensor que alienta, el hincha defensor que mueve sus banderas, en la tribuna olímpica, calentando la garganta, para después definitivamente gritar, lo que va a ser el título, con ese, cada vez te quiero más, haciendo también referencia, obviamente, a todo lo que ha vivido, Santana, un gran hombre, desde la referencia, no son los deportivos, sino, en todo lo que ha sido también, la experiencia para darle al equipo, un nuevo referente, que ha crecido en este Defensor, sin ser justamente de Pichit, será pelota, por parte de Ufó, todo opinando a Cuna, ya tenemos prácticamente, el tiempo cumplido, le va a pegar a esta pelota, el equipo Violeta, y se terminará seguramente, le va a pegar defensor, por parte de Alan Maturro, le va a pegar a esta pelota, defensor, dos más, agrega el árbitro, muy bien entonces, la luz tendrá, alguna mínima esperanza, en el partido quizás, pero Maturro, será el encargado, de tratar de reventar la pelota, para que alguno la cuide, está Sol Anderson Duarte, si defensor, quiere algún otro gol más, va reventando Maturro, prefiere jugarla sobre el otro sector, cae un hombre merengue y falta, cae un hombre merengue y falta, será tiro libre por parte de la luz, están a la discusión, en los jugadores de un lado y del otro, le va a pegar Johnny Da Silva, la luz intentará buscar, el último milagro en el año, le va a pegar a esta pelota, Johnny Da Silva, la luz va a buscar, el último milagro en el año, le mueve la pelota, Baldo una y otra vez a Johnny, para que el tiempo corra, así lo va jugando para el Toro Viera, la luz va por el último milagro del año, le va pegando la pelota al Toro, bola que va para la Cobra Machado, que peina esférico, que va para Sebastián Cardoso, reviente defensor, intenta ganar el ofensivo, Baldo, pelea, Baldo, entraba con toda la luz, otro pelotazo para la Cobra Machado, que está suelto en el área, termina despejando, violeta, bola que va sobre el sector izquierdo, reviente defensor, se pierda fuera el lateral, para la luz, por el último intento de milagro en el año, como hace un año atrás, prácticamente en la hora, cuando le empateó Villateresa, lo derivó a penales, y después terminó subiendo, al fútbol de segunda división, apuesta por ese milagro, en aquel momento con Piri, ¿soy quién será? Si es que la luz consigue el milagro, y que la manda a guardar, defensor se aferra con tu fuego, en el arco, en el lateral, que va a caer sobre el punto penal, peinaron, no termina llegando nadie, aparece sobre el segundo palo Cardoso, la rueda Duarte, no va a ver milagro, y va defensor por la copa, atención que la tiene Anderson Duarte, se le da por la raya, y va, adelanta demasiado el balón, traba y gana el Toro Viera, balón que le queda al toro, engancha al toro, la pisa al toro, se duerme con la pelota, Viera y falta, y va la luz por la última, ahora sí, y va la luz por la última, le va a pegar Johnny, y se termina, seguramente le va a pegar esta pelota, Johnny de Asilo, y se termina, suben todos en búsqueda del cabezazo, va Enzo Castillo, va Viera, será la última por parte de la luz, esto y se termina, Tiruto 53, va la luz por el último milagro del año, por parte del blanco, va Defensor para aferrarse, y defender como dice su nombre, la victoria en el campeonato, rechaza y lo logra Mayo, tocaron para Bando, Defensor Campeón, Defensor Campeón, Defensor Campeón, Defensor Campeón, Defensor Sporting, defendiendo como lo hace su historia, es campeón de la primer Copa Uruguay, el equipo violeta, es ganador de la Copa Out of Uruguay, en su primera edición, vuelve a quedarse con un título importante en su historia, Defensor Sporting como en el 76, que creaba la historia, y se compartía en el equipo, en el equipo violeta campeón, como el primer chico ganando un torneo uruguayo, ahora gana la primer Copa Uruguay, le gana por encima de un Peñarol, o un nacional de nacionales de Peñarol, de cualquiera de los 76 equipos, que jugaron a la Copa Uruguay, para recuperar a Defensor, después de tanto tiempo, de tanto tiempo, con ese grito ahogado de Dale Campeón, ese grito que, lo llevó a estar prácticamente sufriéndolo, guardándolo en ese momento, más doloroso en segunda división, para un año volver a primera, meterse en la definición de los campeonatos, ser el equipo que, de la mano de Ventes, que mejor juega, y para demostrarla cualquiera que mete, también es un técnico ganador, que también puede hacer de su creación, cosas importantes, y en este Defensor, el Maturro, como referente atrás, el Mayo, con Santana, con Dufo, fuerte en la Copa Uruguay, con lo que ha sido también, los rendimientos de los pibes, de Pichincha, Defensor, otra vez, desde Punta Carretas, desde Parker Rodó, desde Pichincha, Pichincha, le vuelve a decir al fútbol uruguayo, que es campeón, y es campeón histórico, porque es el primero en la Copa Uruguay, que suena fuerte el libro violeta, porque el que festeja el título, y tiñe el centenario de su color violeta, cortando papelitos al cielo, cielo de Copa, cielo de título, Defensor, campeón de la Copa Uruguay. Y con toda esa historia de jugadores que nombra esta canción, y Defensor le agrega más jugadores a su historia, Oscar quizá no será la Copa con el mayor renombre, pero siempre la primera, hay que ganarla para quedar en la historia, y seguramente en algunos años la gane el Pibes de la Nacional, porque yo creo que esta historia va a ir creciendo, pero Defensor, Defensor lo necesitaba por lo que había sido este último tiempo, y Mirazzi lo termina logrando con este triunfo frente a la luz. Sin ninguna duda, y así ha marcado la historia, como lo decía Nicolás Pirri, Defensor Sporting en aquel momento, el club atlético defensor, aquel 25 de julio del 76, cuando de alguna manera lograba, en aquella oportunidad como equipo menor, como equipo en desarrollo, la obtención de su primer campeonato uruguayo, ante Rentistas 2 a 1, con aquellos goles de Luis Alberto Cubille, y de Alberto Santelli, aquel defensor dirigido por alguien como entrenador, que quebró la historia en aquel momento, como lo fue el profesor José Ricardo de León, y a partir de allí, Club Atlético Defensor, que después lo logra también en el 87, y a partir de sus campeonatos uruguayos del 91, y del último, que fue el que obtuvo en el 2008, ya como Defensor Sporting, con esa fusión que fue allá por el año 1989, pero un equipo que indudablemente a partir de ese momento, siempre se lo catalogó de alguna manera, como un equipo, no con la historia, obviamente de Peñaroli Nacional, pero sí como un equipo de primera división, que tenía que estar en circunstancias especiales, y vaya si lo tuvo el equipo de punta de las carretas, obteniendo después liguillas prelibertadores, participaciones en Copa Libertadores de América, y coincido con Pirri, porque en su momento lo dijimos, que tanto Defensor Sporting, como el propio Danubio Fútbol Club, en su momento, eran equipos de primera división, y que circunstancialmente, por ocho meses, estuvieron en la segunda división profesional, esta tarde logra, esta tarde del 13 de noviembre, de este año 2022, que queda también en sus vitrinas, obteniendo esta Copa, off Uruguay, por primera vez en su disputa, el equipo de Defensor. Con el chino Navarro, como banderado, en ese, en esa platea olímpica, donde podemos observar, la bandera con su imagen, y el retiro, para Navarro, por parte de los jugadores, el saludo, porque Navarro, quizás con su sola presencia, Aurora terminó, ayudando a la distancia, para que Defensor caiga el gol. Sí, González.